... ...los calores que están por venir, ¿qué les parece si hablamos de algo más refrescante? Tan refrescante como los glaciares. ¿Qué pasaría si no existieran esos glaciares? Pues nuestra compañera Chud Galán tiene la respuesta. Los glaciares podemos definirlos como ríos de hielo... ...que además suponen la mayor reserva de agua dulce del planeta. ¿Se han planteado qué pasaría si desaparecieran? Cambiarían bastantes cosas. En primer lugar amortiguan las oscilaciones climáticas... ...son como un gran almacén de calor... ...y en un momento de cambio climático eso es más importante que nunca. En segundo lugar y no menos importante... ...es el papel de provisión de agua dulce para millones de personas... ...pensemos sobre todo en zonas como el Himalaya o los Andes... ...donde mucha gente vive del agua que se funde de los glaciares... ...y también perderíamos una función de almacenamiento de información... ...sobre la composición de la atmósfera. En el hielo quedan atrapadas burbujas de atmósferas pasadas... ...que como una biblioteca nos dice qué concentraciones de gases... ...qué isótopos había hace cientos, miles o cientos de miles de años. Y el cambio climático incide directamente en ello. El cambio climático está detrás de la fusión rápida de los glaciares... ...porque en un periodo interglacial como el que estamos... ...lo lógico es que se fundan y por tanto que retrocedan... ...pero la velocidad a la que están retrocediendo en la actualidad... ...es una velocidad extraordinaria que nunca se ha registrado... ...en la historia de la Tierra y no se puede explicar... ...sin la intervención humana, sin la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Es un proceso reversible? El proceso de retirada de los glaciares tiene unas fuertes inercias... ...lento, entonces la reversibilidad es prácticamente imposible... ...a escalar, digamos, muestra de la vida de una persona... ...indudablemente mitigando el cambio climático... ...podemos detener esta tendencia y gradualmente irla revirtiendo. Pues muchas gracias Fernando. Según la ONU, tengan ustedes en cuenta este dato... ...para 2050 habrán desaparecido muchos glaciares... ...y más de mil millones de personas se verán aceptadas por ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!